Música Se escriben como fórmula, como candidata principal, el profesor Alfredo Jimena Herrera y como candidato suplente, el profesor Alberto Mera Caíro. En la misma circular y en la misma resolución se expresa que en el 17 de abril, para el caso concreto, la dirección del departamento de Pondrado organizará la presentación de las propuestas que soportan o sustentan la postulación de los profesores sin mención. Entonces, sin más, Jimena, Alberto, muchas gracias y a ustedes bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un poco en el ánimo de contar porque, digamos, el interés de estar aquí y un poco en ese tránsito, yo quisiera contarles que es un motivo de alegría poder participar de este momento, sobre todo porque nuestro departamento ha sido un departamento un poco apático a este proceso. Entonces, hemos tenido de manera muy gentil, amable y siempre atenta a Sandra acompañando en ese proceso el departamento. Pero que no se había, digamos, hecho legítimas representaciones. Creemos que efectivamente en el ánimo de acompañar los procesos que la universidad del alta, pues era fundamental que hiciésemos una apuesta por hacer este ejercicio, un ejercicio, digamos, legítimo en el orden, digamos, de esas apuestas más democráticas e institucionales. En tal sentido, le propuse a Alberto que me acompañara y, como ustedes saben y los que no lo saben tanto, pues es casi mi octavo año de representación profesional en la decanatura. Y pues efectivamente creo que cumplí un tiempo suficiente y también dándole paso a otros colegas que van a necesitar de estar en la presentación de su propuesta. Y quise de pronto en ese sentido estar un poco en casa y con más fecha de los de los agentes. Hay una cosa interesante, ustedes saben que soy la coordinadora, me han animado a estar este año también acompañando a Pati, y entonces en ese ejercicio y estando con ustedes, y continuar con esa apuesta que le hicimos con el profesor Gustamante y el profesor Ancisa a jugar en la apuesta, digamos, más administrativa de nuestra labor docente. Y nos repartimos anualmente en la compañera Pati y a todo el equipo de profesores. Pero yo me propuse un poco entusiasmada con adelantar y continuar con algunas labores que han sido de interés. Entonces, con el ejercicio, escribimos una pequeña presentación y a partir de eso daré muchos comentarios y si ustedes tienen algunas preguntas, la resuelvo. Entonces, dice, la experiencia obtenida en estos últimos tres periodos como representante del Consejo de la Facultad de Educación me anima a participar como representante profesional ahora en el Consejo de Departamento del Cuentador. Dada la importancia de este cuerpo colegiado para pensar académica como administrativa agente del departamento. En tal sentido, le propuesto a Alberto Mera de Abrigo, colega y profesor de planta, presentarnos como fórmula a la elección de representantes profesorales para el periodo 2015-2017. En tal sentido, nos proponemos compartir intereses, encaminándolos a apoyar y acompañar el proyecto del departamento bajo la dirección de la profesora de Ana Patricia López, con una apuesta académico-administrativa en la que creemos. En relación con dicho proyecto, así como en el proyecto educativo institucional de la universidad y desde el plan rectoral, resulta de especial interés para nosotros como representantes velar por una mayor participación de los profesores en todos los procesos encaminados a hacer de la universidad un espacio en donde sea posible la construcción de una comunidad académica fortalecida y estudiosa a partir de los grupos de investigación cuya constitución y afinamiento se vienen produciendo, en nuestro caso, desde el año anterior. En que las preguntas por la investigación cobran importancia, dialogando, estudiando, y confrontando acerca de ellas. De acuerdo con lo anterior, consideramos de vital importancia reconocernos como miembros de una comunidad que investiga, reflexiona y forma la educación mediante proyectos cuyos problemas se construyen encaminados a hacer de la labor académica, de la formación de los jóvenes y de la investigación educativa y pedagógica, lugares de encuentro e introducción que conversa en su universidad en el ánimo de construir de lo distinto una comunidad intelectual fuerte. Las acciones que desde el Consejo queremos impulsar se enmarcan principalmente en acompañar, sugerir, animar las iniciativas de los maestros en el marco de la docencia, la investigación y la extensión referidas a su formación permanente, a la configuración de grupos de investigación y equipos de trabajo que quieren aportar al posicionamiento del departamento desde sus programas en la universidad. Del mismo modo, iniciativas que se muevan en el marco de internacionalización, pasantías en este caso, y mediante acciones tendientes a pensar la formación de los profesores, desde el acompañamiento y la valoración de sus intereses y deseos, antes que de sus carencias e imposibilidades. De otro lado, pero que está en estrecha relación con la producción académica, acompañar las iniciativas investigativas que comunen en publicaciones de diverso tipo, desde los grupos de investigación y los maestros en las instancias respectivas, realizar la propuesta cultural del departamento, en el que se compartan apuestas estéticas distintas que nos acerquen de manera festiva y potente a eso otro que somos, y hacemos, y sostener los grupos de estudio desde los cuales potenciar nuestro conocimiento, así como la participación y producción académica en eventos nacionales e internacionales, como en redes y su difusión entre los colegas. También nos interesa apoyar los procesos de reestructuración y reforma de los programas surgidos de las retenciones de los propios profesores, acompañar las propuestas de reestructuración que la declaración está interesada en impulsar, acompañar el inicio de la maestría en infancias, así como el fortalecimiento de los programas de especialización, como en las maestrías. En otro sentido, volar porque toda la comunidad que asiste, usa y disfruta de las instalaciones, de las aulas de la calle 57, cuide como propus la planta física y el mobiliario que en el momento nos hace la vida académica grata y productiva. Por último, y no menos importante, como lo señala el PDI, propiciar espacios para pensar lo educativo y lo pedagógico en nuestros programas, en nuestras perspectivas teorías metodológicas, en los procesos de formación, que adelantamos con los estudiantes en las distintas cohortes, en el sentido de que dichas reflexiones hablan el amplio espectro de este campo en el que la universidad, el departamento, los programas, los grupos de investigación y los maestros están hicidos. Digamos, de modo general, son elementos que vinculan tanto a algunos intereses de la universidad, como de la facultad, como del departamento, y que se vienen impulsando al interior de nuestros programas. Me parece, digamos, relevante lo que hemos conversado, y digamos que es como una apuesta, es fortalecer bastante el ejercicio de los grupos de investigación, de esas reflexiones de lo pedagógico y lo educativo, en pensarnos, como lo hemos dicho, en verdad, una manera, digamos, la posibilidad de publicar nuestros trabajos, más en el orden de seminarios profesorales, en discusiones que a veces cuestan, pero que efectivamente sabemos que es por ahí el aporte que nosotros, como profesores de nuestra maestría, podemos hacer, digamos, a la universidad, y participar permanentemente en esas discusiones, digamos, que sean en espacios diversos, sobre lo educativo y lo pedagógico, en el sentido de visibilizar lo que nosotros, como departamento a serios, porque efectivamente nos hemos dado cuenta que hay momentos en que el desconocimiento, porque no lo hemos hecho público, de alguna manera nos sitúa como que no estamos, digamos, tan al tanto de esas discusiones, y creo que más que decir si estamos, es visibilizar todo ese trabajo que hemos venido haciendo desde los diferentes programas, en los espacios, digamos, más reducidos de los grupos de trabajo, pero también en expresiones y apuestas que nosotros individualmente conocemos, muchos de los profesores adelantan con sus grupos externos en redes, y que efectivamente expresan un interés muy importante por la formación y por lo que somos en la universidad. El último punto que yo comentaría sería el de el aspecto cultural que nos hemos propuesto hacer y que venimos de manera firme adelantando, en el que con Patriz y con Guillermo, bienvenidos a los profesores que quieran estar allí, hemos ido, digamos, configurando en la idea de ofrecer este espacio para la pintura, la música, el arte, las charlas, las conferencias, el cine, porque consideramos que el estar un poco distante desde la sede central también nos alejó del centro cultural, que era también una posibilidad en algunos momentos de escuchar, de ver exposiciones, y que un espacio tan bonito como este permite, ya lo hemos visto, empezar a difundir y acercarnos a los profesores en unas dinámicas distintas de lo estrictamente académico. Y creo que ha sido interesante, en esa apuesta Alberto y yo creemos que continuamos, digamos, utilizando este ejercicio. Ese sería como, desde mi perspectiva, lo que podríamos decir así. Alberto, si tienes algo que... Bueno, básicamente, alrededor de la propuesta, creo que todo ya está dicho. Básicamente, he aceptado la invitación de la profesora Claudia Jimena, en el sentido de seguir acompañando el proceso que se ha ido desarrollando desde el Comité Curricular, que llevan varios años colaborando y apoyando a la edición del departamento del Comité Curricular, y ese es el caso que se ha ido acompañando desde el Consejo. Si hay preguntas, inquietudes... Yo leí la propuesta de ustedes dos, y me parece interesante la preocupación que ustedes manifiestan frente a las especializaciones. Y, pues, allí yo leí la pregunta en términos de, pues, cuando uno está también en otros espacios, para la universidad no es un interés las especializaciones. Se está pensando en una proyección más de maestrías que de especializaciones. Al vernos, pues, allí representados por ustedes, ¿cuál creen ustedes que sea como esa estrategia de poder realmente fortalecer las especializaciones tanto en la investigación como en el mismo departamento? Porque, pues, hay especializaciones como la que nos encontramos nosotros, donde solamente tenemos ocho maestros, de los cuales mil lunes de planta, y prácticamente el 80% son campeonatos. Entonces, aquí digamos que hay unas cosas distintas a lo que sucede en la maestría, pero como ustedes manifiestan ese interés, yo sé que, Sila, como desde esa propuesta, escuchar un poco más cuál va a ser ese trabajo realmente entre maestría y especializaciones. Bueno, hay otros elementos, pues, muy bien. Uno tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo los coordinadores, en el que tú haces parte, y es el tema de que las especializaciones, como los programas de culturado, se tienen que poder, digamos, visibilizar y viabilizar desde el CIFA, o por lo menos desde ese ejercicio en donde sea posible, digamos, un tránsito y una posibilidad tanto del estudiante como de los maestros de ir y venir, digamos, por el sistema. Poder vincular a los estudiantes a uno y otro, aún sabiendo que nosotros como maestría, como departamento de posgrado, hemos venido adelantando algunas acciones tendientes a esa movilidad. Tenemos algunos casos, podemos decir, hay algunos casos en donde podemos hablar de seminarios, de algunos estudiantes, de profesores que comparten un lado y otro. Pero hay un elemento que me parece central, y es que yo creo que esa es una apuesta que yo he venido, que ha sido, digamos, la bandera de mi trabajo como representante de profesoraje militar y canatura, y es intentar mostrar que no somos distintos como profesores porque estemos en la especialización o en la maestría o en el integrado. Esa ha sido una de las, digamos, esa ha sido, yo creo que eso es la bandera, yo me atrevo a decir, Patricia que me conoce, me ha escuchado, esa ha sido una apuesta muy importante, y es, no haya aquí una diferencia. Entonces, para mí es central, y creo que Alberto comparte conmigo eso, es el trabajo que se hace en los programas, en el trabajo de los maestros, en los programas es tan valioso uno como el otro. Pero entonces no hay una apuesta por una diferenciación. Ese es un elemento que es central. Claro, el otro elemento es qué tanto en verdad la universidad no está interesada en las especializaciones, qué tanto está en contiene una intención, yo creo que eso habría que mirarlo con finura, porque evidentemente hubo momentos que dijeron, no, van a desaparecer en el orden nacional, eso no ha sentido tal, eso no ha pasado. Entonces, digamos que ahí habría que mirar un ejercicio, digamos, más de revisión y de estar, digamos, en tanto esto pueda llegar en un momento a suceder. Pero, por ejemplo, sabemos que en la práctica hay muchísimos maestros que tienen una, digamos, una entrada a mejorar la formación postgradual cuando arranca con las especializaciones. Lo sabemos totalmente, sabemos en la maestría los colegas que los maestros que llevan tantos años y que llegan directamente a la maestría tienen más dificultades que los estudiantes que llegan por la especialización. Entonces, yo creo que a mí me parece que no está en este punto una discusión de ese orden, de si van a desaparecer o no. Ahí hay unas tensiones que me parece que ayudan a mirar el problema pero que no son directamente al problema. Y es una pregunta por efectivamente los programas que deben estar acompañados por un profesor de planta. Sí, genial. Pero claro, cuando vemos que los profesores de planta están ubicados, estamos ubicados en tantos lugares, ¿sí? Del orden de lo administrativo a la vez que hacen asuntos académicos, pues está cada vez más reducido el número de profesores de planta que pueden estar totalmente dispersos. El asunto también pasa por otro lado y es, pues, la universidad en su situación actual no convocada a docentes. Entonces, digamos, ahí hay unos elementos que no son fáciles de resolver pero que yo sí lo, la respuesta más puntual es, no a la diferenciación. Y eso me parece central. Ni tanto porque sean especializaciones ni porque sean racionales y catedráticos. Y creo que esa ha sido una apuesta que además ha subido un efecto puntual, ¿no? Entonces, los apoyos, el valorar y el apoyar el valor que le da Patricia a cada uno de los profesores, las acciones son fundamentales. Entonces, digamos que no sería algo tan distinto de lo que se ha venido haciendo que decíamos ahora que Sandra entró, que definitivamente es un momento de agradecerle a Sandra por su trabajo entregado, representando a los profesores en un espacio donde no se había legitimado su representatividad o su espacio allí. Y que efectivamente, pues, ha sido siempre en esto, en cuidar muchísimo y en hacer visible esta apuesta que tenemos. No hay una diferenciación en tal sentido, hay una apuesta por todo el trabajo que los maestros realizan. Porque claro, el ejercicio de la representación profesional es qué podemos nosotros acompañar, impulsar, de qué modo representamos a todos los profesores en general y no a los profesores de planos, que en últimas somos más pocos y que estando en los otros lugares, en iniciativas casi que ni siquiera necesitamos representación. Estamos nosotros representándonos a nosotros mismos en esa estrechez del grupo. Yo quisiera complementar con una cosa allí. Buenos días a todos. Bueno, pues, como ustedes ya se enteraron, estamos en este proceso de elección de representantes a los consejos de departamento y consejo de facultad. Claudia Jiménez venía asumiendo la representación de profesores ante el consejo de facultad y pues yo venía trabajando hace bastante tiempo en el consejo de departamento representando a los profesores. Me parece que hay un elemento fundamental y es intentar estar tanto como departamento de posgrado en la facultad y estar no solamente en las representaciones que nosotros podamos ejercer, sino también en los diferentes comités que se han establecido, el comité de investigaciones, el comité de autoevaluación y, bueno, todas las ideas que se puedan generar en la facultad. Me parece que lo más importante para nosotros como departamento es estar y que las especializaciones sean en presencia. A veces es difícil y para todos pues no es muy grato encontrar el representante al comité de investigaciones, el representante al uno al otro, pero me parece que es como la manera de decir acá está el departamento de posgrados y está el departamento de posgrados con todos los programas que tiene y los nuevos que tendrá. Me parece que es como la manera de estar y ese es como el propósito que tenemos pues con Alberto, con Florentina, con René, como de estar presentes tanto en la facultad como en el departamento y pues acudir allí representando lo que estamos intentando hacer en el departamento de posgrados y en todos sus programas, ¿no? Entonces, pues me parece que ahí hay que hacer presencia y ese es nuestro propósito. Y en relación con eso, hacer visible lo que venimos trabajando, ¿no? Y es que tenemos unas posturas distintas, pero que están digamos respaldadas por investigación, por trabajos, en torno a lo educativo y lo pedagógico. Eso me parece que es central, nosotros tenemos que poder mostrar que eso no es un asunto de hace dos meses, que tenemos un trayecto, que tenemos, nos estamos repensando permanentemente ese asunto, porque efectivamente en no estar visibilizados, se nos lee en un momento dado como que no tuviésemos diferentes posturas y eso allí pues ha generado digamos unas ciertas tensiones, que se empezarían a limar en tanto nosotros podemos empezar a aparecer, a mostrar, a discutir. Por ejemplo, estaba esta mañana en el Comité de la Revista Pedagógica y Saberes, son parte del Comité Pedagógica y Saberes. Y entonces empezamos a decir, bueno, necesitamos jurados lectores para materiales que ya han pasado al primer filtro, en términos de que si son viables de lectura y comentarios. Y efectivamente, somos bastantes profesores, pero no tenemos digamos esa claridad de quiénes pueden estar participando en tal o cual lectura, porque están más digamos puestos en ciertos temas. Eso tenemos también que empezar a circular como profesores del Departamento de Postgrado, que tenemos unos conocimientos, una profundización de ciertos temas y que podemos ser de manera importante jurados lectores. Fíjense que eso es, así nos visibilizamos. Yo que oía hoy en el Comité, pues se habla de los profesores de pregrado, se habla de los profesores que se conocen más en el grupo de los grupos de investigación de ellos más cercanos. Entonces faltaría digamos empezar a impulsar nuestra participación como profesores. O sea, no basta con un ejercicio de reflexión transa, sino que se trata de una participación. Tenemos cosas que decir, cosas que mostrar y creo que esa es una manera digamos de ir impulsando el lugar que nosotros tenemos y que es importante que se reconozca. Sí, es un poco propiciar la participación y generar el reconocimiento de las diferentes posibilidades de avanzar la educación y la pedagogía, que no siempre se colocan sobre la mesa. Bueno, creo que si no hay más preguntas sería la de hacerle por supuesto a Jimena y Alberto porque pues entendemos que, como lo mencionaba Jimena, estos lugares y muchos lugares de la universidad son pensadas por los profesores de planta, pero son tantos y tan múltiples las responsabilidades que por supuesto así los profesores quisiesen hacer en presencia lo dificulta básicamente el bajo número de profesores versus la cantidad de responsabilidades y compromisos. Entonces entendemos que a todo lo que ellos tienen que hacer, pues asumir esta responsabilidad como presidente del Consejo de Departamento, por supuesto, lo agradezco profundamente y esperamos que sea posible, sea viable y que salgan en el trabajo muy importante. Bastaría por convocarlos a las dos de la tarde, está también la presentación de la propuesta del profesor René y de la profesora Sandra, como representantes profesores del Consejo de Facultad. Esta presentación se va a hacer, si no estoy mal, en la sala de la funda de auditoría. Sí, eso se va a hacer. Muy bien. Y a la misma hora, en el Centro Cultural, estaría la presentación de las dos fórmulas al Consejo Académico, entre las cuales estarán las profesoras de Cisina Díaz, que es de nuestro departamento. Y pues para el caso de los profesores de planta, recordarles que el día 23 de abril de 8 de la mañana en 4 de la tarde, está el proceso de votación, porque pues también implicaría, desafortunadamente para los profesores ocasionales, pues de allí no hay participación. Desafortunadamente para todos. Sí, claro, pero digo, en términos de la participación, ¿no? En términos de la participación, pues no se cuenta con eso, pero pues igual, si está en el tiempo, no hay voto, pero si hay éxitos, en tanto son profesores de nuestros departamentos, no es por la universidad. Bueno, profesores, entonces, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias.